Estoy en el hábitat natural de esta cámara que tengo aquí, de la Canon EOS R7. Ya vimos en un vídeo que hicimos en directo, pues bueno, las primeras sensaciones que tuve yo al coger esta cámara, ¿no? Porque, bueno, pues yo he adquirido esta cámara como relevo a mi 7D, a mi querida 7D, ¿no? Y la sigo teniendo, ¿no? Y bueno, pues ya después de llevar un mes con ella, trabajando con ella y sobre todo haciendo fotos así en el campo y bueno, pues y por este entorno estoy aquí junto a Ríos, pues bueno, os voy a contar, digamos, mi experiencia y os voy a comentar cosillas por si hay algunas dudas sobre esta cámara. Ya se está hablando mucho desde que salió, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cosillas, vamos a ir viendo cosillas ya más concretas, más a fondo, ¿vale? Venga, vamos. Venga, vamos. Se está hablando ya mucho de esta cámara, de esta Canon EOS R7 Y la verdad que, bueno, yo tampoco voy a entrar, digamos, en polémica Que sí es verdad, que bueno, que se está hablando ya mucho Estoy leyendo y estoy viendo muchos comentarios Y bueno, me da la sensación que hay mucha gente que estas cosas las mira con lupa Buscándole ahí, buscando las faltas, en fin, ¿no? Y bueno, sí es verdad que Canon tiene sus cosillas Canon tiene sus cosillas y bueno, pues esta cámara Para lo que nosotros nos va a servir, ¿no? Para fotografías de naturaleza Que haga deporte, fotografía de deporte Y bueno, a mí me sirve también pasar un poquito de, como lo que tengo aquí detrás Lo que es fotografía de estudio, fotografía un poquito de social Pues la verdad que no necesito nada más, ¿no? Y la calidad, pues hasta ahora, el mes que llevo probándola, está estupendo, ¿no? Pero ya digo, siempre hay gente por ahí que lo mira todo con lupa Y pienso que muchas veces somos muy tiki-miki con las cosas, ¿no? Os voy a hablar un poquito de lo que es la cámara, ¿no? Ya llevo un mes con ella y bueno, la verdad que, bueno Primero decir que a mí Canon no me paga, no por esto tampoco Ni por promocionar esta cámara, ni nada Me apetecía hacer este vídeo después de un mes Pues trabajando con ella Recordáis, bueno, por ahí hay otro vídeo que hicimos en directo, ¿no? El día que nos llegó la cámara Y pues bueno, dimos, bueno, di mis primeras sensaciones, ¿no? Al coger la cámara Y bueno, y ahora pues ya llevando eso Llevando un mes con ella Pues vamos, digamos, a profundizar Vamos a hablar un poquito más ya Sabiendo un poquito más De cómo se comporta la Canon R7 Esta Canon R7 que cuando la compramos Pues nos viene con el adaptador para la óptica EF No voy a decir la óptica antigua Sino la óptica que tiene más tiempo, ¿no? Porque ya sabemos que este es el nuevo sistema, ¿no? Y la verdad que, bueno, que si tenemos óptica EF Pues la podemos aprovechar con el adaptador Que va estupendo Va, vamos, no hay ningún problema No, no, con esta óptica de Canon Incluso con otra Yo tengo de Sigma también Y he probado con el Sigma Y con el adaptador de Canon Y la verdad que en enfoque rápido Súper, bueno, y va bien Va estupendo No hay ninguna pega por esa parte Las ópticas nuevas que están saliendo Pues, bueno, la verdad que valen un dinero Como todo, en fotografía Y, bueno, bueno Si tenemos óptica La podemos aprovechar La calidad de imagen Pues, bueno Es estupenda Para lo que nos va a servir Y la fotografía que vamos a sacar En papel, en tamaño y eso Pues, no vamos a tener ningún problema Una calidad, bueno De imagen estupenda Voy a empezar Por el tema del diseño de la cámara ¿No? El agarre El agarre El gris que tiene Bueno, estupendo Yo tengo las manos grandes Y el gris La empuñadura Que tiene Pues, bueno Aquí no hay nada que Nada que objetar ¿No? En cuanto a botones Botones Para acceso directo ¿No? En el vídeo que hicimos El directo que hicimos Pues, bueno Ahí comenté que Así, a primera vista Parece que echaba en falta El tema de botones ¿No? Pero luego Más este que llevo con ella Saliendo Disparando Haciendo fotos ¿No? Pues, la verdad que no Tiene los botones Yo creo que están Los que tienen que estar Están ¿No? Lo que aparte Pues, tenemos Lo que es La pantalla articulada La pantalla táctil ¿No? Que, bueno Aquí La verdad que Esto es muy cómodo ¿No? Botones Pues, tenemos El botón de ISO Tenemos El botón para Para grabar Un botón de bloqueo Para bloquear Para bloquear La ruleta De 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 velocidad Y la nueva ruleta Esta Que tenemos aquí arriba Que ahora comentaré algo De diafragma ¿No? Botón El botón De Para enfocar ¿No? Yo lo tengo disociado ¿No? Es lo primero que yo hago Cuando compro una cámara Lo primero que yo hago Es disociar el botón de enfoque Con el botón de disparo ¿No? Este botón es para disparar Y este botón de atrás Es para enfocar ¿No? Botón de bloqueo de exposición Menú Botón de información El botón Q ¿No? Que lo tenemos también aquí En la ruleta de abajo ¿No? Y En fin ¿No? Los botones Bien No hay Vamos No he echado en falta ¿No? En ese aspecto No he echado en falta Ningún Ningún botón Ningún Digamos Así que Bueno Que lo tengáis más a mano Para 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 acceder a cualquier función De la cámara La pantalla articulada Pues la verdad Que esto es una maravilla ¿No? La pantalla articulada Táctil Y Bueno Pues se ve Súper Súper bien Vamos Yo la veo bien Si es verdad Que ya Digamos Que nosotros Ya vamos teniendo una edad Y ya Nos hace falta Lo que es El tema De Otros lentes Para ver Para ver Bien La pantalla Pero no es la pantalla Sino son Son míos El rendimiento De De la batería Pues bueno Si he notado Bueno La batería Dura bastante La verdad Que dura bastante Disparos En un principio Cuando empezaron A salir Las cámaras Estas Pues La Sin espejo Pues Uno de De Los inconvenientes Que tenía Era el tema De la batería Que solían durar Poco Esto cada vez Pues bueno Se va mejorando Y la verdad Pues bueno Que la batería Dura bastante Vamos No he tenido Problemas Yo Lo bueno Que Que Las otras baterías De mi antigua 7D Le sirven A la nueva R7 Eso sí La batería Que trae Digamos Cuando adquirimos La cámara La batería Que trae De casa Pues esta batería Si la podemos Recargar Si tenemos Una Una power Una batería externa Si la podemos Cargar Esta batería La podemos Cargar A través Del USB Una cosa Que Que Si he notado Con respecto A la batería Que cuando Y con respecto Al tema De disparo De la ráfaga Sabemos que Bueno Ya se sabe Que esta Pues son 15 fotos Por segundo En modo electrónico Y 30 En modo O sea 15 fotos Por su Perdón 15 fotos Por segundo En modo De obturador mecánico Y 30 En modo electrónico Pues lo que si he notado En el modo De obturación mecánica Que al bajar El rendimiento De la batería Pues baja También El rendimiento De la ráfaga De esa ráfaga No Ahí si he notado Que nos vamos a llegar Digamos A los 15 A los 15 fotos Por segundo Entonces Conforme la batería Pues Va perdiendo carga Pues vamos Vamos perdiendo No sé si Pues bueno Si Si esto le pasará A más gente Yo si he notado Digamos Eso Que Que rendimiento En la velocidad De disparo De 15 fotos Si va bajando Conforme Supongo que será normal Claro Conforme baja El rendimiento De la batería En cuanto al diseño Aquí tenemos Un nuevo botón Que si apretamos Vemos el tema Para la profundidad De campo Para visualizar La profundidad De campo Y luego Pues También este botón Es para enfoque Manual Y el enfoque Automático Pero esto funciona Con los adjetivos Del nativo Del sistema R Por ejemplo Con estos adjetivos De aquí Está el 24-105 El 400 Pues bueno Estos tienen Su interruptor Ya de Enfoque automático Enfoque manual Pues aunque yo aquí Desactive El enfoque Lo ponga en manual Si me va a seguir Enfocando automáticamente Digamos que Bueno Que Como que no sirve Para Para los adjetivos EF Las ópticas Que tienen Ya más tiempo Lo que si me gusta De De la cámara También Es Que cuando La tenemos apagada Pues las cortinillas Se cierra Se cierra Y así Pues bueno Tenemos Bueno Nos protege Ahí más El sensor No entra Digamos Tanto polvo Siempre Entra polvo Y más Si cambiamos Óptica Y estamos Fuera Pero Si es verdad Que Este sistema De cuando Apagamos la cámara Se cierra Las cortinillas Y tapa El obsturador Pues eso Si es verdad Que Que Me ha gustado Mucho Traen Vamos Este sistema Lo tienen Las cámaras De rango superior De Canon De la serie Esta De la serie R Y bueno Pues aquí En la R7 También Se la han puesto Pero Hay otra cosa Pues bueno Que ya se está Quejando mucha gente Y ya se está Escribiendo mucho Y bueno No sé si Canon Pues tomará O ya seguramente Que estará tomando nota Y si no Pues desde aquí Yo también Me voy a quejar Y lo voy a decir Es que El tema De la empuñadura Para esta cámara ¿No? Canon de momento Pues no Ha sacado Este accesorio ¿No? Aparte Bueno Si quitamos La batería Cuando compramos Cuando compramos Este accesorio En la antigua 7D Pues bueno Dentro Aquí dentro Vienen lo que son Los conectores Los pines Para acoplar Lo que es Una empuñadura Lo que es El grip ¿No? Un grip Para la cámara ¿No? Y si nos fijamos Pues aquí dentro No hay conexiones Ninguna Para Para este accesorio ¿No? Para Para la empuñadura Dando que pensar Que Que Bueno Pues que Canon No va A sacar Este accesorio No sé Si alguna otra marca Sacará O no sé Si sacarán Alguna empuñadura En fin ¿No? Porque no me imagino Que saquen una empuñadura Que se Bueno Que la pongamos ¿No? Y luego Tenga un cable Para conectarlo Aquí Como si Como si Tuviéramos Como si Conectáramos Nuestro cable Disparador ¿No? Se vería aquí Un cable No sé En fin Eso es Digamos Un chapú ¿No? Como Como decimos Por aquí Es una cosa Que penaliza A esta cámara La verdad Que es una de las cosas Si no sale La empuñadura Es una de las cosas Que va a penalizar A la cámara Yo hasta ahora Pues bueno No lo he echado De mano ¿No? Pero Si es verdad Que no me ha gustado Que ahí Si me he llevado Digamos La decepción ¿No? Y desde aquí Canon Pues A ver si A ver como lo hacemos Porque esta cámara Le hace falta Una empuñadura Si o si O sea Una cámara Que está pensada Para fotografía De naturaleza Fotografía de deporte Pues bueno Y sobre todo Vamos a trabajar Con teleobjetivos Grandes ¿No? Pues aparte De poder hacer Lo que es fotografía En vertical Y tener un mejor agarre O sea Con teleobjetivos Los teleobjetivos Pues tienen su anillo Para poder girar la cámara ¿No? Entonces una vez Que giramos la cámara Pues El mismo Está así ¿No? Que Ponernos En fin ¿No? Así vamos a tener Más estabilidad Sobre todo Con un teleobjetivo Entonces No sé Que ha pasado Canon El El Porqué Que fuera Costado Ponerle Ahí unos Unos Conectores ¿No? Que hay que subir Un poquito más el precio Pues se sube ¿No? Un poquito más el precio Ya Pues bueno Da igual 1600 Que 1700 Que 1800 Euros Que esa es Una de las cosas Buenas Que tiene esta cámara ¿No? El tema El tema del precio Que para Bueno La calidad que tiene Y eso pues La verdad que yo La veo muy bien De precio Pero Volviendo al tema De la empuñadura dura Pues la verdad que Que ahí Canon Ahí 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 No lo hemos hecho No lo hemos hecho bien ¿No? Esto puede penalizar Y puede Que no se venda tanto Bueno Que se venda la cámara Pero que Uff Hay mucha gente Que le gusta la empuñadura Y yo soy uno de ellos Pues bueno En cuanto al enfoque Con esta cámara Yo la estoy probando Pues con los objetivos Con No vamos a decir Antiguos De Canon Sino los objetivos Que tienen más tiempo Y los objetivos F Yo no tengo objetivos Nativos De Del sistema R De Canon Y como digo Y como digo Lo estoy probando Bueno Lo estoy probando Pues con mis objetivos Yo tengo el 24-105 F4 De Canon Que está estabilizado Que junto con el estabilizador De Que tiene la cámara La R7 Pues va estupendo Pues va estupendo El enfoque Super rápido Y bueno Hasta ahora Vamos No he tenido ningún problema ¿No? Con el adaptador Funciona Lo que es el sistema De enfoque De objetivos Estupendo Al igual que con este Con el 400 Este es el 400 De Canon El F5 6 También Este objetivo No está estabilizado Pero bueno No importa ¿No? Porque aquí Como siempre Para fotografía de acción Fotografía de naturaleza Pues Lo que vamos a A subir el ISO ¿No? Y para conseguir Velocidades Muy rápidas Y como digo En cuanto al enfoque Super rápido Detesta Yo ahora mismo Pues estoy aquí En este entorno Y detecta Lo que es En este caso La ave Lo que es el cuerpo El cuerpo Y la cabeza Del ave Se va a la cabeza Del ave Y se va al ojo Y bueno Pues la verdad Que es que es una Una gozada Y como digo Funciona Super rápido Ningún problema Aquí Los sistemas De enfoque Que tenemos Aquí tenemos Por zona ¿No? Yo normalmente Ahora en este mes Que llevo probando La cámara Y bueno Y saliendo Yo la zona Que tengo Escogida En la cámara O sea La zona completa Del sensor ¿No? Esto Tiene varias zonas ¿No? La zona 1 La zona 2 En fin ¿No? Tiene el punto ¿No? Y luego pues Bueno Canon tiene El one shot Que sería Foto-foto Que enfocamos Y disparo Y el eye servo El eye servo Que es el enfoque Continuo Con el eye servo Y La zona Completa Del sensor Y le tengo puesto En este caso La detección De animales Bueno Pues No he notado Bueno El enfoque Va súper rápido Y Hasta ahora Pues bueno Estoy contento No puedo En cuanto al tema Del enfoque No puedo Decir nada malo ¿No? Yo antes con la 7D Si es verdad Pues que Pues que perdíamos Más fotos Y con esta Nos vamos a perder Muchísimas menos fotos ¿No? Porque En cuestión de aves Pues Nos coge el cuerpo Nos coge la cabeza Y bueno Pues ahí no falla Una de las pruebas Que yo hago siempre Al Al comprar La cámara Al adquirir Una nueva cámara Y antes de empezar A hacer fotos Y eso Es Pues bueno Saber hasta dónde Podemos llegar Con el tema ISO ¿No? El sensor Que trae esta cámara Pues bueno Canon dice Que es un sensor Nuevo 32 megapíxeles Otra cosa Que me ha gustado mucho Que viene Estabilizado El sensor Este Es Estabilizado Y la verdad Que Con El adaptador Y por ejemplo Con este objetivo Con el 24-105 Que también Está estabilizado Pues La verdad Que se nota Podemos Hacer fotografías A velocidades Que antes No podía hacerlas ¿No? Y conseguir fotos Que no Que no Que no Sagan Trapidad La verdad Que funciona Muy bien El estabilizador Con el adaptador Bueno Ya con las ópticas Nativas Tiene que ser De lujo ¿No? Con las ópticas Nativas R Pero Pero Que si tenemos Una óptica Del sistema F Y la tenemos Estabilizada Nuestra óptica Estabilizada El adaptador Y el sensor Que está estabilizado Pues Funciona Y va De lujo Siguiendo con el tema El sensor ¿No? Pues Como he dicho La primera prueba Que yo hago Es el tema Para ver Rendimiento ISO Y bueno Pues según mis pruebas Yo Pues Con la 7R Llegamos Hasta 25600 ISO También La podemos forzar Hasta los 50 Ya Ese ISO La podemos forzar Hasta los 51200 ¿No? Pero Ahí No sé Es que ya no sé Para qué queremos forzarlo ¿No? A 51 De 1200 ISO Pues bueno Yo según las pruebas Bueno Según mis pruebas Que yo he estado haciendo Aquí En mi casa ¿No? Con diferentes ISO ¿No? Pues yo Pues puedo llegar Aquí Lo tengo apuntado Hasta 6400 ISO 6400 ISO Podemos llegar Y ahí podemos Todavía salvar la foto ¿No? Tenemos el nivel De ruido Digamos que es Aceptable Y podemos Luego en postproducción Podemos Salvar esa foto Teniendo en cuenta Que yo Antes Con mi 7D Lo máximo Que podía llegar Era a 1600 De 1600 A 6400 Pues ahí Ya tenemos Un salto Bastante Bastante importante ¿No? Y como digo Hasta 6400 ISO Haciendo yo mis pruebas Y eso Ahí puedo yo Salvar la foto Esto no va a venir Muy bien Para En condiciones De luz baja Y para conseguir Como siempre digo ¿No? En fotografía De naturaleza Pues Tenemos que subir ISO Para conseguir velocidad Rápida De obturación ¿No? Para congelar Para congelar La acción Y bueno Pues como sabéis Pues esta Esta cámara Tiene doble ranura ¿No? Doble tarjeta Y yo la tengo Configurada Para que En la tarjeta Número 1 Me haga fotos Y en la tarjeta Número 2 Grabo vídeo Aquí en el dial Donde encendemos La cámara Pues bueno Se enciende Para Empezar a hacer fotos Y luego Le damos Al modo vídeo Lo que me ha gustado Lo que me gusta Es que Bueno Para vídeo Podemos poner Unos parámetros En cámara Yo por ejemplo Tengo la velocidad De obturación 1 partido de 100 ¿No? El ISO Automático Y el diafragma Pues lo tengo abierto A 5.6 Que es lo Lo más abierto Que me deja este objetivo Entonces Estos parámetros Ya me los guardas Si yo cambio A foto Si cambio a fotografía Pues en fotografía Ahora mismo Aquí tengo unos parámetros Tengo unos parámetros Con un ISO 800 Puesto Y unos parámetros De Uno partido De 1250 ¿No? Igualmente Con el F5.6 Entonces pues Esta es una de las características Y una de las cosas Que me gusta De De la R7 ¿No? Que al cambiar A modo vídeo Nos guarda Esos parámetros Que hemos Que hemos configurado En un principio Y si nos vamos A modo foto Pues tenemos Los parámetros Para fotografía Ya sabéis Y si no lo sabéis Pues En modo vídeo Esta R7 No tiene límite De tiempo de grabación O sea Podemos grabar Más de media hora En cuanto a la calidad De imagen La calidad Fotográfica Pues bueno Dicho antes El sensor De 32 megapíxeles Y yo pues Para mí Es estupenda No hay que Vamos Yo no le pongo Ninguna pega Y más pues Trabajando con Siempre Pues bueno Teniendo un cristal Bueno delante Pues lo que es El tema de nitidez Y esto Pues En fin No La verdad es que eso Que no tengo No tengo ninguna pega Y para Bueno Para el trabajo Que yo hago Y la fotografía En papel Que vamos a sacar Bueno Puede ser así Ampliación Así como esta Que tengo yo Aquí de atrás ¿No? Un 30-40 ¿No? Pues la verdad Que Que no nos hace falta No nos hace falta La mayoría La mayoría Nosotros no vamos a sacar Fotos más grandes ¿No? De Que las podemos sacar ¿Eh? Yo con mi Antiguo 7D Yo he sacado Hasta fotografías De un metro De 1x80 Y Ahí están Se pueden ver Perfectamente ¿No? Y eso que La 7D Pues son 18 megapíxeles Aquí tenemos 32 Entonces En cuanto a calidad De imagen Yo por mi parte No tengo que ponerle Ninguna pega En conclusión Después de un mes Con ella Pues Que no tengo No tengo ninguna Pega Vamos No tengo Nada En lo que es En cuanto a calidad Imagen En el tema De vídeo Y trabajando Pues con óptica Con objetivos Del sistema Digamos Anterior Al sistema Con objetivos F La verdad Que estoy súper contento Recomendar la cámara Pues bueno Yo si la recomiendo Si la recomiendo Al que le guste La fotografía De naturaleza Al que le guste La fotografía De deporte O la fotografía En general ¿No? Con ella No es solo Que esta cámara Es para deporte Y naturaleza Con esta cámara Podemos hacer Fotografía De estudio Perfectamente De hecho Pues yo Igual que la 7D Con esta Pues voy a hacer Mi foto De estudio Y Como digo Pues no La verdad Que Estoy súper contento Y no tengo Nada más Que Que decir No sé Si me Habré dejado Algo Por ahí ¿No? De Que comentar ¿No? De De la R7 Si Hay algo Pues bueno Que queréis saber Más O lo que sea Pues me preguntáis Me lo dejáis Por aquí abajo En los comentarios Y como siempre Pues Respondo Pues a casi todos ¿No? Si tardo un poquillo más Es porque estamos Ocupadillos ¿No? Pero bueno Suelo Suelo Contestar A todos los comentarios Ya Ya lo sabéis Si queréis saber Algo más De De la R7 Pues nada Dejádmelo por aquí Cualquier pregunta Cualquier consulta Y yo Dentro de mis posibilidades O dentro de mis conocimientos Os la resolveré Hasta aquí Hemos llegado Y bueno Pues como siempre digo Gracias por ver Un saludo a todos Y Nos vemos haciendo fotos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!